Me voy a la India, pasan las horas y los trabajos para rescatar a los obreros que quedaron atrapados en un túnel en aquel país. Los tienen en vilo, en Asia. Diez días bajo la tierra, el domingo 12 de noviembre, 41 obreros quedaron atrapados, tras un derrumbe en un túnel que estaban construyendo en el norte de India. Ayer, por primera vez desde el accidente, los equipos de rescate pudieron verlos, lucen agotados y ansiosos. Las imágenes fueron grabadas con una cámara endoscópica colocada por una fina tubería, por la que también les suministran oxígeno, comida, agua y medicamentos. Antes de verlos así, se comunicaban con los hombres atrapados por radio. Les prometieron sacarlos sanos y salvos. Algunos médicos les sugirieron practicar yoga. Las autoridades no han dicho qué causó el derrumbe, pero la región es propensa a deslizamientos de tierra, terremotos e inundaciones. Aunque hay optimismo, los trabajos de rescate han avanzado lentamente por la caída de escombros y porque la maquinaria ha fallado constantemente. Buscan hacer una perforación horizontal de unos 60 metros y colocar un tubo lo suficientemente amplio para que por ahí salgan los trabajadores. Para DPC, Diego Guerrero.